Para mí, haber clasificado por segunda vez a los Juegos Olímpicos es algo muy importante, ya que es el evento deportivo más importante del planeta y lo difícil que es conseguir los puntos para estar ahí y el sacrificio que hay que hacer. Creo que es importante y satisfecho del trabajo que se viene haciendo con todos los que están detrás de nosotros. Misión Río 2016